El pueblo de Sofía Pedro Castillo, en el Corredor Minero Sur, existe en estos momentos un conflicto. La comunidad de Chalabacho ha realizado un paro de 24 horas que comenzó esta madrugada, exigiéndoles tanto a la minera Las Bambas como al gobierno que cumplan con los compromisos. Recordemos que este es un conflicto que viene de tiempo. La comunidad lo que exige es que se cumpla con lo que prometió Yantumala, el desarrollo económico de la comunidad de Chalabacho, que lamentablemente no se ha cumplido por los gobiernos que hemos tenido. El propio Pedro Castillo se comprometió a trabajar por las comunidades más pobres del país, que debe defender a las comunidades frente a sus reclamos contra las mineras, y precisamente es estas comunidades a las que debe escuchar Castillo. Él no debe guiarse por lo que diga la prensa basura, ni los partidos de la derecha que solamente buscan conspirar, que someten al presidente desde el Congreso para que vote a una serie de ministros que en el fondo no les interese el país. Incluso, Pedro Castillo podría considerar que la gente de Perú Libre no es la más adecuada para estar en los ministerios. Eso sería discutible. Pero, por encima de todo, tiene que escuchar al pueblo. Él tiene que comprometerse a trabajar por las comunidades. Porque si no, sea con gente de Perú Libre o con gente de otros partidos, el pueblo se va a rebelar ante Pedro Castillo. Repito, los reclamos de la comunidad de Chaguabacho tienen que ser no resueltos, porque este gobierno prometió hacer un cambio. Y si no lo hace, entonces este conflicto va a seguir. No olvidemos que estas comunidades han sido históricamente olvidadas por todos los gobiernos de la derecha. Y esperemos realmente de que se solucionen sus problemas. Bueno, me gustaría saber qué piensas sobre esto. Les pediría que comenten el video, que le den like y se suscriban al canal.